Mi nombre es Lorenzo Ramírez, estoy muy contento por estar aquí con esta bella gente Saludos también a Promociones Ayana, muchas gracias por el espacio y a la banda y a todos los que están por aquí Vamos a cantarles una cancióncita que por cierto grabé yo hace algunos meses Se llama el Dios Huichón, mi chui, de los éxitos tuyos Voy a contar señores una historia, esto pasó en la Sierra Nayarit El mundo entero supo esta noticia, que un ser humano se contaron con Dios Un asesino muy cruel y sentinario, que de inocentes tenía su reino a dos A niños y ancianos los quemaba y el gozaba, perros morir de ser de dolor En la guerra y estrellas de la noche pudieron ver tan peligra actitud Deseas hoy Dios, yo no soy cualquier hombre Tres días y muero y veré el cielo azul Y nos vamos hasta la sierra de la victoria del piso Y arriba las vanas de Yarit Ahora mujeres y asesinos asomando Cientos de hombres y chones enalmaros Las fueras cuidaban su reñado Las fueras por defender su Dios Rombos y asaltos y el ámbar va creciendo Más tiempo ha oído un gran gobernador Amigo Emilio, nos estamos muriendo En charcos de sangre, miserias y dolor Un asalto uno Donde quedó adorarié el diablo Valientemente a las sierras Seranzón A creek amas y muy astutamente Con metralletas la vida la delito Haciendo abrupto quedó desveganado Soqué al cielo implorando perdón Y han pasado años y no han resucitado Ese tirano llamando el Dios Switcho Muchas gracias El aplauso Gracias, muchas gracias Muy les encargamos Búsquenos Lorenzo Ramírez El Rey de los Carriles Y un aplauso para el Chaparrito De la Gol de Oro Señores, por favor Gracias